Hola mis unicornios, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar a hacer un portarretrato organizado. O sea, no solamente tiene una función, sino dos funciones. Así que, si quieres ver cómo se hace, vamos a ver el video. ¿Qué necesitamos? Colmón y silicona, pintura, vinil, martillo, lima, brocha y destornillador. Dos bisagras, puntillas de 1 pulgada, tornillos con tuerca y un ganchito. También regla, marcador y micropunta, un pincel delgado, borrador y lija. Tres botos de las tomas de Guthen, polietileno y vesturí. Cinco pedazos de madera de 33.2 x 6 cm, de 0.9 mm de grueso. Dos pedazos de MDF de 50 cm x 6 cm, grosor 0.9 mm. Cuatro pedazos de balzo. Dos láminas de MDF de 50 x 35 cm, de 0.9 mm de grosor. Y otras dos con las mismas medidas, pero de 0.5 mm de grosor. Tres figuras. Vamos a tomar una de las tablas de 0.9 mm de grosor. Y vamos a marcar con el 5, 12.5 y el último espacio que quede de 3 cm. Luego vamos a tomar uno de los tablones y lo vamos a untar de pegante. Lo vamos a adherir. Le damos la vuelta y lo vamos a fijar con puntillas. Vamos a colocar tres puntillas. Vamos a los extremos y una en la mitad. Ahora le damos la vuelta y vemos que ya está totalmente fijo. Ahora vamos a tomar los pedazos de madera más pequeños. Vamos a colocarlos debajo de las líneas que ya habíamos trazado. Pero entonces para guiarnos vamos a trazar las mismas líneas por el otro lado. Entonces lo mismo, 12.5, 12.5, 12.5 y el último espacio de 13 cm. Luego vamos a marcar unos puntitos en donde vamos a como llevarnos la idea de a qué van a quedar los puntitos. Ahí yo les marco cómo van a quedar los puntitos. Y ahí vamos a clavar las puntitas hasta la mitad. No totalmente, sino hasta la mitad. Vamos a darle la vuelta y vamos a empezar a puntar colpón por todas, todas las líneas. Una vez que terminamos esto, también untamos colpón a nuestros pedazos de madera para que quede más de uno. Vamos a pegar nuestros pedazos de madera, pero entonces vamos a dar la vuelta. Ya la hemos colocado a la mitad de la puntilla, entonces ahora vamos a terminar de fijarla completamente. Y ahora sí lo hacemos con todos los pedazos. No te preocupes, te quedas en un espacio porque después nos vamos a hacer con más puntitas, ¿no? Podemos levantar un poquito, nos podemos guiar. Y vamos ajustando nuestros pedazos de madera. Al colocar la mitad de la puntilla, se salió un poquito la punta, entonces podemos darle pequeños golpecitos. Y luego así le damos la vuelta y lo terminamos de ajustar. Listo, ahorita vamos a asegurar los palos que nos quedaron huecos, entonces podemos colocar puntitas por los laterales. Ahora vamos a colocar el último pedazo de madera. Entonces colocamos las mismas tres puntillas a la mitad y luego llenamos con colpón. Tanto la base donde lo vamos a colocar, como nuestro pedazo de madera. Terminamos de colocar toda la puntilla con ayuda de nuestro martillo. Vamos a tomar nuestros palos de balso para hacer las divisiones y que no se nos vayan a separar. Entonces medimos el ancho y cortamos todos los palos de balso con esa referencia. Luego vamos a juntar colpón y los vamos a pegar. Esto lo que va a permitir es que no se salgan las cosas que hayamos a colocar en nuestro mueble. Ya una vez que hemos terminado eso, vamos a tomar el pedazo de madera, pero este es el que tiene el grosor de 0.5 milímetros. Y vamos a tomar medidas de 5 centímetros por 5 centímetros, tanto arriba como abajo. Ahí nos vamos a guiar para que quede la foto, ¿no? Lo mismo en la parte de arriba. Luego vamos a tomar una de nuestras fotos y vamos a tomar las medidas por detrás de donde va a quedar totalmente cuadrado de la foto. Vamos a hacer esto con la foto boca abajo para no mancharla por enfrente con cinta roja o el marcado que estés usando. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y luego vamos a unir las líneas formando unos cuadraditos que sería el contorno de la foto. La foto que va a quedar enfrente, nosotros vamos a calcular cómo sea, a qué altura la queremos dejar, bueno. Y entonces, lo importante es que si del extremo quede a 5 centímetros. Vamos a hacer a cortar porque necesitamos un cerdo de los cuadrados y solamente dejar como los muñeces, que eso es lo que va a hacer nuestra función de puesta-retras. Listo, entonces ya hemos cortado. Ahora vamos a tomar la otra lámina de 0.5 milímetros de grosor y con los tres palos que teníamos, vamos a hacer la medida de la lámina. Nos ayudamos de un bisturí y vamos a cortarle. Entonces vamos a tomar una lija y vamos a repasar ese borde. Que nos dé lo mejor acabado. Ahora vamos a tomar el colmón y vamos a pegar nuestros palos. Ya una vez que hemos terminado, esperamos a que se seque y vamos a tomar otra vez nuestra segunda lámina que tiene los huequitos y vamos a marcar sobre la lámina donde pegamos nuestros palos. Para que sepamos en dónde debemos colocar las fotos después. Ahora, por último, vamos a pintar todo con blanco. Yo usé blanco, pero ustedes pueden usar el hilo que quieran. Esta pintura que yo usé la conseguí en la ferretería, o sea, es muy fácil de conseguir. Ustedes dicen como pintura, yo conseguí esta porque es una pintura en aceite, entonces evita que se corra y eso. Listo, ahora vamos a tomar nuestras figuras y las vamos a pintar. Yo utilicé el corazón, corazón, una flor que quiere hacer como el efecto como antoño, entonces la rompí un poco de naranja, un poco de amarillo. Y usé una N de nanny cell. Y les hice unas pequeñas florecitas que simplemente se hace como un puntito amarillo. Luego con ayuda de un palito hace un puntito rojo en la mitad y luego las florecitas verdes. La larga me parece muy bonita. Este es de aquí y ahora vamos a empezar a armar. Lo primero que vamos a hacer es tomar las dos visarlas y vamos a atornillarlas. Recuerda que la parte, como el cilindrito, debe quedar afuera una para que te permita cerrar. Y luego voy a atornillarla a la otra tapa. Me ayudó con el diseñador y ajustó muy bien la tapa. Listo, ahora que ya la puedo abrir y cerrar, voy a tomar cinta. Voy a pegar tres trozos en los cuadrados que he marcado previamente y ahí voy a abrir las fotos. Ahora voy a tomar el polietileno y voy a quitar esta superficie que lo curo y lo voy a colocar encima de nuestras fotos. Recuerda que no se puede salir de los bordes que hemos marcado, o sea, los bordes de la tapa. Luego coloco la tapa encima y voy a pedirle, yo le pedí a mi papá que hiciera estos huecos con un taladro y simplemente le hice dos huecos a los extremos. ¿Listo? Cuando quieres caer la foto simplemente es esta tornilla y quitas la tapa y puedes poner las fotos que quieres. Puedes caer la foto. Le hice la tornilla muy bien. Ya tenemos nuestro portavoz dato. Ahora tenemos que asegurar algo para que este cajoncito no se nos vaya a abrir. Entonces yo usé mi gancho, que simplemente es atornillar la argolla en un lado y el gancho en el otro lado. Ahora, ¿qué falta decorar? Bueno, pues para eso entonces vamos a colocar nuestras figuras. Vamos a pegar con silicón frío o silicón caliente, es lo que prefieras. Y simplemente las vamos a ajustar. ¡Y listo! Pues rapidísimo. Tenemos nuestro portaretrato organizador. La verdad que a mí me fascinó. O sea, le da un toque muy lindo a tu cuarto, te ayuda a decorar tu cuarto, te sirve para muchas cosas, es muy útil, pues es sirve para organizar demasiadas cosas. Así que, ¡anímate a hacerlo! Para que lo usarías, digamos, yo lo usaría para guardar maquillaje. Polvos, bueno, no sé, como algo específico de maquillaje, que lo quieras conservar ahí muy delicadito. Yo también podría guardar esmaltes, cremas, tú me dirás si lo quieres usar para labiales, productos de ateo, productos de belleza, esmaltes, para cremas. O sea, el uso se lo has tú. Entonces no olvides dejarme tu comentario y una manita arriba si te gustó el video. Si te ha gustado, comparte, suscríbete y me gusta. Si te ha gustado, comparte, suscríbete y me gusta. Si te ha gustado, comparte.